El área de las albrecas está tan grande que fácilmente se puede extraer la persona que no tenga conocimiento de dónde se encuentra, como la persona que tenemos aquí enfrente. Tiene que pedir instrucciones de cómo llegar de nuevo a su cuarto en el hotel. Tiene que pedir instrucciones de cómo llegar de nuevo a su cuarto en el hotel. Esta área está de película. Wow. Extremadamente muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!